El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, auguró el fin de la dictadura mundial del dólar y el nacimiento de un nuevo orden mundial durante la elección inaugural del año lectivo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, destacó en su intervención este miércoles las alianzas de futuro que se forjan en el nuevo mundo que se viene formando, encabezado por China, Rusia, Irán, la India y los países árabes, en detrimento de los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Debemos tener claridad que los países como China, Rusia, Irán, la India, son ahora quienes investigan y desarrollan las tecnologías del futuro y nos abren las puertas para una cooperación mutuamente beneficiosa, basada en el respeto y la no intromisión en los asuntos internos de cada estado. Nicaragua suscribirá un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por 96.1 millones de dólares para cofinanciar un proyecto de atención en la red de servicios hospitalarios, anunció el régimen orteguista. En el convenio de financiación también se involucrará el UK Export Finance de Reino Unido y otras entidades financieras, mientras que el Ministerio de Salud será el ejecutor del proyecto. Ortega delegó en Bruno Gallardo Palavichine, uno de los viceministros de Hacienda, la firma de estos préstamos, para burlar las sanciones que el Tesoro de los Estados Unidos impuso al ministro Iván Acosta y al también viceministro José Adán Chavarría Montenegro. Los migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití detenidos por cruzar la frontera de Estados Unidos de manera irregular serán deportados a México y se les prohibirá entrar al país por cinco años, informó en su cuenta de Twitter Jorge Agovian, corresponsal en la Casa Blanca de La Voz de América. Esta es una de las nuevas medidas de control migratorio anunciadas este jueves por funcionarios de alto rango de la administración del presidente Joe Biden, así como la creación de centros de procesamiento para tramitar casos de migrantes. Las medidas regirán a partir del 11 de mayo, cuando se suspenda el título 42 y se active el título 8, y traerá consecuencias para la migración irregular, como la expulsión en caliente, prohibición de reingreso de al menos cinco años, así como posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar ilegalmente, dijo uno de los funcionarios. España y Costa Rica colaborarán para la integración económica y social de los migrantes en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, según un convenio bautizado como Integrémonos, presentado por el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela, este martes. El programa pretende contribuir a la cohesión económica y sociocultural de las comunidades en los cantones de la Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, en la zona norte fronteriza de Costa Rica con Nicaragua, así como en Desamparados, en San José. La acción busca beneficiar directa e indirectamente a más de 11.100 personas, 50% niños y jóvenes en estas comunidades de acogida. El proyecto ejecutado por la Fundación Ayuda en Acción tiene una duración de cuatro años y una inversión superior a los 3.5 millones de euros. El gobernante Frente Sandinista se prepara para celebrar el 44 aniversario de la Revolución que derrocó por las armas a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile el 19 de julio de 1979, informó este miércoles la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Murillo anunció que el domingo 30 de abril celebrarán el onceavo aniversario del fallecimiento del antiguo comandante de la Revolución y fundador del FSLN, Tomás Borges, así como el Día Internacional de los Trabajadores. Murillo no ofreció detalles sobre el acto central del 19 de julio, que encabeza Ortega y que en los últimos años, tras la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, ha sido restringido a un grupo de simpatizantes sandinistas. Ortega, de 77 años, lleva 16 años y tres meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo, fraude electoral y de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA te recomendamos la entrevista con el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien analizó en el programa esta noche el rechazo de Guatemala y Costa Rica del ingreso de Rusia como país observador en el sistema de integración centroamericana SICA, que es una exigencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen de Ortega, que ha utilizado el consenso para bloquear todos los entendimientos regionales desde hace muchos años. Así es que ahora se le está dando una cucharada de su propia medicina. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.